56 años después de la primera Eurocopa, Portugal provoca la postergación del sueño francés de un tercer título para Les Bleus. La lesión de CR7 no impidió que la espera se alargara hasta el minuto 109 de la prórroga, cuando Eder hizo un gol que no pudo atacar al arquero Hugo El Zorro Lloris, lo que originó el primer título europeo de naciones para la selección lusitana del fútbol.